Aquí no dejo historia musical de las cumbias robadas por Raúl López al señor Manuel López. ¡Oyelo! 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 ¡Que empiece el órgano del padrecito sabroso, sabroso, sabroso! ¡El órgano del padrecito! ¡Foca en el sello y la firma, Raúl López el México! ¡Tambores! ¡Cumbias y más cumbias para usted! ¡Cumbias! ¡Cumbias! ¡Venga a sonrisa de sombra! ¡Cumbias! ¡Cumbias! ¡Cumbia! 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 La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. La música es el alma de todos los pueblos. La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. ¡Ajé! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Arapa los hijos del sitio Patio de Roma Bonita, así como en San Chico y Puebla! ¡Así es los hombres! ¡Venga, venga, venga! ¡Sigue! La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Está acabadito! ¡Sigue! ¡Venga, sí, perpendejos! ¡Bien! ¡Logo, logo, lo reconocí! ¡Longa en la mano! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Venganse ya, venitos! ¡Avamos, amigos! ¡Adiós, enviados! ¡Para sombrías de parte de Maroneros! ¡Avamos! ¡El chino que llena rosa! ¡En cada pata lo deseamos, tiene la mujer más hermosa! ¡De patas, de gotas, del botas! ¡De cómo la quiere! ¡Avamos! ¡Fíjale! 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 ¡Fíjale!